Vamos allá ¿Qué he hecho? Y yo voy allá, voy allá Tranquilo Tranquilo Tranquilo, fíjate tranquilo Eso no es tranquilo, es lo contrario Mira, eso no es contrario, tranquilo 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 Tranquilo, tranquilo, tranquilo No me vayas, borde la mano Tranquilo O peor, la cara Mira, mira Cuidado Sí, 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 sí 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 Es una forma que te cambios el dedo, que no se te quede el control Sí 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 Sí, 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 sí 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 Gracias.